Los engaños de Quintero en el alivio de las tarifas de energía de EPM El alcalde de Medellín inició una campaña publicitaria llena de frases imprecisas para promocionar el alivio en tarifas. La alcaldía de Medellín volcó recientemente todo su aparato propagandístico para promocionar las supuestas reducciones en las tarifas de energía que arrancó este mes como un hito. Aunque la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha insistido repetidas veces en que el mecanismo que presentó el gobierno local para reducir el valor que cobra a los usuarios por ese servicio no es más que un diferimento amparado en la opción tarifaria que luego será trasladado a los usuarios. El distrito viene gastando recursos a manos llenas en medios y redes sociales presentando esa reducción como un congelamiento. Gran parte de esas piezas ha retroalizado las declaraciones entregadas por el alcalde en una rueda de prensa realizada el pasado 23 de mayo en las que aseguró que EPM pasa por su mejor momento y que dependería al gobierno entrante mantener ese alivio incurriendo en múltiples imprecisiones y afirmaciones engañosas. A continuación hacemos un repaso por algunos de esos postulados más problemáticos y analizamos si inducen al error a los ciudadanos. En teoría la tarifa de energía no se podía congelar pero se ha logrado aprovechando un marco regulatorio que nos permite bajar mes a mes. Engañoso, la tarifa nunca se ha bajado. Lo que permite la opción tarifaria es definir los pagos a los usuarios de forma transitoria y durante el último cuatrenio esa puerta se abrió por cuenta de las resoluciones que emitió la CREC por la pandemia, que incluso EPM ya utilizó y lo ocasionaron un impacto de 2 billones de pesos que se dejaron de cobrar. Como alcalde Quintero no tiene la potestad para modular las tarifas ya que la legislación ha dejado ese poder en la CREC, lo que no se cobre hoy quedará calculado en un saldo pendiente. Ya será una nueva administración la que defina cuál es el marco regulatorio y de precios. Engañoso, el próximo gobierno va a estar supeditado a las mismas reglas de juego que hoy permiten diferir los cobros y que dejan un saldo que necesariamente tiene que ser recuperado. El único camino para que el cobro no recaiga en los usuarios es que el gobierno nacional establezca algún mecanismo para que se cubra de otra forma, pero eso no se ha dado. Esto que está haciendo EPM es importante y asume unos esfuerzos de caja importantes. Cierto, la afectación para EPM es alta. Las proyecciones entregadas por la misma compañía daban cuenta de que el impacto en caja será entre los 130 mil millones y 400 mil millones. Ese faltante se suma a otras movidas que podrían afectar las cuentas de la compañía, como por ejemplo el proyecto para sacarle otros 350 mil millones de transferencias adicionales. Si somos capaces de romperle la mano a la inflación, esto termina en un ejercicio virtuoso. Cierto, pero, la energía es uno de los servicios que más influye en la inflación. Según ha calculado el DANE en su última actualización del índice de precios al consumidor, el renom de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles tiene un peso de 33,12% en el comportamiento del IPC. Sin embargo, la discusión es si EPM puede asumir ese costo. EPM está en su mejor momento porque se ha administrado bien. Falso. Si EPM sigue siendo una empresa con un alto flujo de ingresos, está bajo una gran presión financiera por cuenta de varios negocios problemáticos, como Afinia, a la que le entregó un crédito de 450 mil millones para su plan de inversiones, la compra de la AAA de Barranquilla, y en el pasado, el prepago de la deuda del BID por 450 millones de dólares.